Bienvenidos al Edén de los Cínicos. En nuestros pasajes curiosos de la historia le traemos hoy la figura de Mary Shelley. ¿Saben ustedes quién es Mary Shelley? ¿Le suena el nombre de Mary Shelley? Si no le suena lo van a saber muy rápido. Mary Shelley es la famosísima escritora de la novela Frankestei. Mary Shelley toma su nombre del poeta inglés Percy Byssey Shelley. El apellido del poeta pasará luego a ser el apellido de Mary Shelley. En un principio Shelley el poeta estaba casado, pero se enamoró de Mary Shelley, le fue infiel a su mujer con Mary, su mujer se enteró y se suicidó, con lo cual le dejó el camino libre al poeta y a la escritora. Uno de los amigos de Shelley, del matrimonio Shelley, era Lord Byron. Lord Byron poseía el famoso bote Ariel y un día de tormenta, navegando en un lago. Lord Byron y Shelley, surgió una tormenta y Shelley se ahogó. Mírense ahora y comprendan el estado en el que cayó Mary Shelley. Deprimida. Locuras de escritores. ¿Qué es lo que exigió Mary Shelley? Mary Shelley mandó que se abriera el cadáver del poeta y se le sacara el corazón. ¿Y qué hizo Shelley? Shelley convirtió el corazón de su marido en una reliquia. Y allá a donde iba, Mary Shelley llevaba el corazón de su marido con ella. Esto es amor post-morte. Con esta historia, con esta pequeña anécdota de la autora de Frankenstein, terminamos la sección del programa de hoy. Mary Shelley, autora de Frankenstein y un corazón. Todo casa con el monstruo Frankenstein. Un saludo desde el Edén de los Cínicos. Seguimos interactuando. Like si te gustó, suscríbete y comparte.